...médicos de atención primaria, de esos pediatras que llevan 11 semanas en huelga, están ahora mismo precisamente en la Puerta del Sol donde está la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya saben, la Consejería, la Consejería de Sanidad, prohibiendo la recogida de firmas. Ana Agamar, ¿qué te dicen ellos? Estamos en la octava manifestación que se hace un miércoles y justo cuando empezaba nos encontrábamos con ese comunicado. Estamos con Ángela Hernández, secretaria general del Sindicato Mayoritario Médico AMITS. ¿Qué os parece ese comunicado en el que nos dejan recoger firmas pero tampoco poner carteles o repartir folletos? Pues tiene que ser valorado por nuestra asesoría jurídica porque recordemos que no estamos en una situación normal. Estamos en el contexto de una huelga indefinida de médicos de familia y de pediatras desde el día 21 de noviembre. En cualquier caso, y digan lo que digan las leyes en este caso, lo que está claro es que la Comunidad de Madrid prefiere tapar y acallar el problema, es decir, hacer funcionar la represión y la vieja técnica de matar al mensajero en lugar de poner el presupuesto y las soluciones que la atención primaria madrileña lleva necesitando desde hace tanto tiempo para volver a atraer médicos de familia y pediatras y tener bien atendida a la población. ¿Por qué no les interesa la atención primaria? ¿En qué punto está ahora mismo esa negociación? Porque se van a cumplir tres meses de la huelga. Vosotros habéis hecho llegar una nueva propuesta. Desde la consejera dicen que pedís 1.400 euros de subida lineal. Durante todo este tiempo no habíamos cambiado nuestras líneas rojas en ningún momento, que eran la limitación de la demanda inmediata, 479,77 euros de retribución que afirmaron y no cumplieron, y un 15% para las tardes que están descubiertas de pediatras y de médicos de familia. El lunes hicimos un nuevo esfuerzo, haciéndoles llegar una propuesta en la que bajábamos a 400 euros, en la que disminuíamos al 10% y en la que aumentábamos un poquito el precio de los módulos en consonancia a lo que están pagando en otras comunidades, las horas extra. En cualquier caso, sigue habiendo un muro. No quieren negociar, quieren imponer, y seguimos preguntándonos por qué no apuestan por una atención primaria afuera con el dinero y con los resultados en salud que la atención primaria supone para la población a largo plazo. Muchas gracias por atendernos. Os dejo con lo que están gritando ahora mismo, más presupuesto para la primaria que es su principal reivindicación. Gracias.